¡Hola amigos! Y bueno amigos, continuamos con actividad de la jornada número 12 Y el día de hoy, el equipo de Puebla recibe en cancha del Estadio Cuauhtémoc a los Gallos del Querétaro Este partido se jugará el día de hoy viernes a las 7.30 pm hora del tiempo del Centro de México Y a las 5.30 pm hora del tiempo de California Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Puebla, al equipo dirigido por Reynoso La jornada pasada viene de vencer al equipo de Necaxa Así es cracks, en esa ocasión se alzaron con el triunfo de visita en el Estadio Victoria Por lo que los dirigidos por Juan Reynoso llegan a este compromiso como favoritos Y llegan bastante motivados para enfrentar al equipo de Querétaro Por su parte el equipo de Querétaro, la jornada pasada le tocó visitar el Estadio Universitario allá en Monterrey Pero en esa ocasión tristemente perdieron y cayeron por goleada Ya que los tigres del Tuca Ferretti los vencieron 3 a 0 Y es que amigos, los Gallos Blancos del Querétaro han tenido un buen arranque del torneo Y se espera que le puedan hacer partido a los poblanos fuera de casa Cracks, actualmente el equipo de Puebla se encuentra en la posición número 10 de la tabla general con 13 puntos Mientras que el equipo de Querétaro se encuentra lugares más abajo Se encuentra en la posición número 13 con apenas 11 puntos Y bueno amigos, dicho todo esto El partido correspondiente a la jornada número 12 entre Puebla y Querétaro Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 O bien si no cuentas con ello puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook A partir de las 7.30pm hora del tiempo del centro de México Y a partir de las 5.30pm hora del tiempo de California Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video Si te gustan no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video